A tu destino profético, ahora, 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 sienta el fuego, sienta el fuego, en el nombre de Akatú, en el nombre de Akatú, recibe, recibe, recibe por la radio, 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 en el nombre de Akatú, recibe por la radio, siento la gloria de Dios aquí. Se quedó con la gana el diablo, se quedó con la gana Dile, se quedaste con la gana Se inahua, se inahua Se quedó con la gana Porque el desierto votó una guerrera Una guerrera con unción Una guerrera del espíritu Una guerrera que no le tiene miedo, Dios Mira, mira, esto me está viendo aquí Prepárate para lo que vienes Te hizo el Espíritu Santo de Dios Te pongo el rendimiento Te pongo algo más nuevo Porque ha pasado la prueba Pero Dios te ha mantenido fiel Dios te ha mantenido fiel Dios te ha mantenido fiel Me viene el revestimiento sobre tu casa Eres tu salvaje Corro del espíritu Corro del espíritu Corro del espíritu Corro del espíritu Mira, mira, mira que la opción me está viendo para aquí Hay gente que Dios le va a dar una barbaridad En el nombre de Jesús 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 Ahora hay algo imposible para Dios Pero a Dios no hay nada imposible Pero a Dios no hay nada imposible para Dios Eres el Espíritu Santo a Dios Créelo a Dios porque Dios hará Créelo a Dios porque Dios hará Dios hará en tu casa Cuidado que la opción me está fuerte Te dije Te dije que la opción me está fuerte por ahí Suerte esa lengua Suerte esa lengua Suerte esa lengua profeta Suerte esa lengua profeta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi alma alaba Mi alma alaba la gloria de Dios En el nombre de Jesús Mi Padre te ama Deja que te toque Deja que te toque Deja que te toque Te dije que te dije Que te iba a dar autoridad para sanar Hoy te lo traigo En el nombre de Jesús Reciben el nombre de Jesús Reciben el nombre de Jesús Reciben el nombre de Jesús Habrá alguien que pueda creer a Dios aquí En el nombre de Jesús Llegó Jesús a tu casa Llegó Jesús a tu casa Llegó Jesús a tu casa Y te dice No temas mi sierva Porque he visto tu aflicción ha sido fiel en las buenas y en las malas yo te pondré en el alma la gloria, esta mujer está llorando del espíritu porque sabe que Jesús está en el plato de su corazón siento la gloria de Dios, aleluya esas lágrimas no son en vano esas lágrimas Dios las recoge y las convertirá en una unción de gloria tremenda recibe ahora recibe ahora en el nombre de Jesús wow, esto está tremendo por aquí dile, no me mataron sino que me empujaron hacia mi destino profético dile, se quedaron con las ganas porque yo todavía estoy dando candela dile, se quedaron con las ganas porque todavía yo estoy dando fuete se quedaron con las ganas porque yo todavía corro en el espíritu y aquel que provoca el espíritu no puede estar tranquilo por eso que el espíritu santo te dice hoy a los profetas a los guerreros de Dios yo los sigo yo los sigo esa opción te persigue por donde quiera que tú vayas porque sabe provocar y por eso te dice el espíritu santo ahora, ahora, ahora espíritu santo ahora, ahora, ahora llénalo, llénalo, llénalo llénalo, llénalo, llénalo en el nombre de Jesús ahora suéctese el eco suéctese el eco en el nombre de Jesús pelea, pelea, pelea pelea, pelea, pelea pelea, pelea, pelea 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 una sabiduría de medio lado abre todo sigue llevando mi sabiduría sigue llenando en el nombre de la vaca y la vaca abar toda vida y aceite en tu casa todavía hay aceite en tu casa como dijeron madera y aceita en tu casa la prueba no te mató pero te hizo lo fuerte la prueba no te mató pero te hizo abar toda vida así eres tú Tocando mi corazón 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 Tocando mi corazón